Así es Escúchalo Lo cantamos Carmencita Y eso dice Ahora Escúchalo Esa buena señora No lo llamas Arriba Los brazos Arriba Sultiras Arriba Sultiras Tu nos a bailar Tu nos a gozar Tu nos a bailar Tu nos a bailar Tu nos a gozar Lo bailamos Lo gozamos Lo gozamos Lo bailamos Lo cantamos Carmencita Y esto dice Escúchalo Escúchalo Tanta esta pena Tanta esta pena que yo tengo ¡Vamos ahora! Calabra que amo Me aprecio y me doy Con mi mejor amiga Me ha encantado El baile Me hace muy chédo Olvidando tu cariño Sigue el baile Sigue el baile Ahora Una vueltecita más Sigue el baile Y yo le di mi cariño Y te canta Canta Celoso Eres muy celoso Que tienes que pasar cariñito Revisan a cada momento Los mensajes que llegan al saludo Oiga celoso Celoso Eres muy celoso Que tienes que pasar cariñito Revisan a cada momento Los mensajes que llegan al saludo ¡Vamos ahora! No seas tóxico, amorcito Ay, que es tu demativo No compares tu conchilla sucia Que la mía es limpia, tú lo sabes No seas tóxico, amorcito Ay, que es tu demativo No compares tu conchilla sucia Que la mía es limpia, tú lo sabes Echa, echa, echa Ese es nuestra primicia, Yampi Celoso Todos los tóxicos como David Borchard Que mi tío Chapo es tan celoso Si tu no haces nada, Carmecita ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Salud! Raulito Akiro Esto es tóxico Akiro, aquí sí Y aquí es ¡Escúchalo! Celoso Eres muy celoso Que tienes que pasar cariñito Revisan a cada momento Los mensajes que llegan al saludo ¡Lo bailamos! Celoso Eres muy celoso Que tienes que pasar cariñito Revisan a cada momento Los mensajes que llegan al saludo Una vueltecita más No seas tóxico, amorcito Ay, que es tu demativo No compares tu conchilla sucia Que la mía es limpia, tú lo sabes ¡Sigue el baile, sigue el baile! No seas tóxico, amorcito Ay, que es tu demativo Mi voz no compares tu conchilla sucia Que la mía es limpia, tú lo sabes ¡Vamos ahora! ¡Sigue el baile, no creer! ¡Salud! ¡Salud, tío! ¡No creo que seas celoso, no! ¡Salud, tío! ¡Vamos, yo soy Luis Rodríguez! ¡Arriba la base! ¡Salud, salud! Para Radio Miluchaca TV Digital ¿Dónde están las familias de Miluchaca? ¡Arriba, Miluchaca! ¡Chara! Ya me está cansando, los suelos se enferman Basta de tu desconfianza No vayas el que mañana te deje Luego andarás llorando por mi amor Lo bailamos, lo bailamos Ya me está cansando, tus suelos se enferman Basta de tu desconfianza No vayas el que mañana te deje Luego andarás llorando por mi amor ¡Echa, echa, echa! ¡Así llorarás! ¡Por tóxico me perderás! ¡Eso te lo juro! ¡Jajaja! ¡Dios mío! Voy a cambiar, prometo que voy a cambiar ¡Vamos ahora! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! Escúchalo Con este tema Gracias, Carmen Salomé Hoy por acompañar a nuestra Marquesa Ana María del Perú Mientras estoy a tu lado, mi amor Quiero que voy, quiero, quiero que me amas Un cajón de oro Solo pido una buena despedida ¡Sigue el baile! ¡Sigue el baile! Cuando me voy de tu lado Igual no quiero un corona de flores Mucho menos Un cajón de oro Solo pido una buena despedida ¡Echa, echa, echa, echa! ¡Vamos a cerrar más! ¡Salud, salud! ¡Todos bailando! ¡Esa voltecita, voltecita! ¡Y ahora! Mientras estoy a tu lado, mi amor Quiero que voy, quiero que me amas Solo te pido Y que seas me lujo Solo pido un poquito de cariño Mientras estoy a tu lado, mi amor Quiero que voy, quiero que me amas Solo te pido Y que seas me lujo Solo pido un poquito de cariño ¡Uy, solo! Mañana cuando me voy de tu lado Igual no quiero un corona de flores Mucho menos Un cajón de oro Solo pido una buena despedida ¡Uy, chalera! Mañana cuando me voy de tu lado Igual no quiero un corona de flores Mucho menos Un cajón de oro Solo pido una buena despedida ¡Y un saludo para la institución de una entera eterna amistad! ¡Dónde está Eterna Amistad! ¡Salud, salud! Un conjunto, hijos del Choclococha ¡Arriba el Choclococha! 8 de octubre estamos en Monumental Viquis ¡Vamos a bailar! Rosando Bailando Una vueltecita así Otra vueltecita así ¡Ahora! Mis hijos, amigos, familias llorarán Al saber que ya no estaré a tu lado Tú también gritarás, llorarás, sufrirás Pero en mi presencia ya no lo tendrás Mis hijos, amigos, familias llorarán Al saber que ya no estaré a tu lado Tú también gritarás, llorarás, sufrirás Pero en mi presencia ya no lo tendrás ¡Echa, ocha! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cármen Salomé! ¡Cármen Salomé! ¡Cármen Salomé! ¡Sigue el baile! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Ya está con nosotros Aire Pizarro!